Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal acá en un nuevo video. Hoy vengo a hablarles de mi embarazo número 3. Para los que no saben, yo ya tengo dos hijos varones de 3 años y un anito de edad. Y ahora, en este momento, estoy cursando mi tercer embarazo. Estoy hoy aproximadamente en la semana 11. Así que quería hacer este video para comentarles lo que fueron mis primeros síntomas en estas primeras semanas de embarazo. Lo que son los primeros estudios, las primeras ecografías que se realizan en este periodo. Y nuestra experiencia también con respecto y a comparación de nuestros dos embarazos anteriores. Este embarazo, tal como los otros dos también, fueron buscados y fueron planeados con mi marido. En mi tercer embarazo quedé embarazada en el primer mes de intento y en mis otros dos había quedado en el segundo mes. En este quedé en el primer intento, así que fue algo rápido. Como fue organizado, como fue planeado, ya estábamos muy atentos a todo lo que eran los síntomas. Así que si nos percatábamos de algo, ya sabíamos de qué venía, obviamente. Y cuando tuve mi primer día de falta, al segundo día de falta yo me realicé mi test de embarazo, el cual me dio positivo. Era una línea muy tenue, pero estaba ahí la línea. Así que supimos en ese momento que un bebé ya venía en camino. Sobre los síntomas que yo tuve, en este embarazo desde el primer día de falta me siento ya rara, ya me sentía con náuseas durante la mañana. Era algo raro porque en mis dos embarazos anteriores no tenía muchos síntomas las primeras semanas, pero en este desde el primer día de falta, que ya me encuentro media rara, como con náuseas, con ascos. Los síntomas empiezan a la mañana y a la noche se hacen más fuertes. No sé si es también por el tema de que como todo lo que yo quiero, como salado, dulce, mezclo todo. Entonces como que a la noche ya llega un tal hora que reviento y bueno, las náuseas se hacen mucho más fuertes. Otro de los síntomas también que fui teniendo aproximadamente en la semana 4, semana 5, semana 6 fue que por ahí sí me levantaba muy de golpe de la cama o hacía movimientos medios bruscos y como que me mareaba un poco o también me daban algunos pinchacitos en el abdomen. Eso es por ahí cuando uno hace un movimiento muy brusco, se levanta muy de golpe o estornuda también. Me pasó en los dos embarazos anteriores y en este también me pasó. Es algo normal. He notado en este nuevo embarazo que tengo mucha sensibilidad a los olores. Es increíble como siento tanto los olores que por ahí como a la mañana o al mediodía y tengo que ir a lavar los platos. Siento de golpe ese olor a comida y enseguida me agarran unas náuseas que no me había pasado nunca antes. Siento muy fuertes los olores, cualquier tipo de olor y casi todos los olores me dan asco. Eso es otro de los síntomas también que he tenido estas primeras semanas de embarazo. Después, no es que tengo sueño, pero sí me siento como muy vaga en todo. Siento mucha pereza, mucha fiaca todo el día. Es como que no tengo ganas de hacer nada. Si fuese por mí, estaría todo el día en el sillón tirada. Estaría mirando una película, una serie, mirando Netflix. Estaría todo el día ahí. Obviamente que no puedo porque tengo dos hijos de los cuales ocuparme. Así que es imposible querer quedarse tirada todo el día en el sillón, pero es lo que deseo. Es lo que me pasa todos los días. Tengo muchísimas fiacas. Luego por la noche me sucede también que me despierto muchas veces seguidas. No logro conseguir el sueño varias horas. O sea, no es que yo me apuesto a las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana no me despierto. Me pasó las tres veces, digamos, incluyendo esta, que me despierto muy, muy seguido de la nada. Estoy durmiendo y me despierto mínimo 4 o 5 veces en la noche. Aprovecho, voy al baño también porque me dan muchas ganas de ser pis más seguido. Pero es algo que siempre me ocurrió, que nunca puedo descansar bien por la noche. Es como que mi cuerpo ya se predispone a querer despertarse a cada rato. Así que es uno también de los síntomas que he tenido. Con respecto al flujo, tengo mucho flujo. Muy abundante, es como algo espeso, color blanco. Desde el primer día de falta hasta el día de hoy sigo teniendo mucho flujo. Tengo que estar cambiándome la ropa interior como tres veces en el día. Anteriormente en mis dos embarazos anteriores lo que yo hacía era ponerme toallitas femeninas. Pero me han recomendado que eso no debe hacerse. Es preferible mejor cambiar la ropa interior. Porque las toallitas femeninas en el embarazo pueden traer alguna infección o algo. Así que no recomiendo usar toallitas femeninas en el embarazo. No tengo ningún tipo de antojo en especial por ahora. En mi segundo embarazo tampoco tuve ningún tipo de antojo. En el primer embarazo sí, me pasó que el antojo mío era de querer comer manzanas. Mucha manzana, manzana, manzana todos los días. Pero bueno, esta vez ahora no tiro ni para lo salado, ni para lo dulce. Me vienen bien las dos cosas. Si puedo mezclar las dos cosas, mejor. Así que por ahora no hay ningún antojo que pueda decir que tenga. Algo que tiene que ver también creo yo con las náuseas y con los ascos es que estoy estas últimas semanas, como a partir de la semana 8 hacia adelante, hasta las 11 que estoy ahora, es como que tengo muy mal gusto en mi boca. Siento como un gusto metal durante todo el día. Yo creo que por ahí también vienen también lo que son las náuseas, las arcadas, los ascos. No sé si es producto de la saliva o qué, pero siempre estoy con un mal gusto. Con respecto a mi humor, no tengo ningún tipo de variación, por decir. No me encuentro ni más sensible, ni más enojada, ni más guau, ni nada. Creo que sigo siendo normal. Tengo mis cambios de humores, obviamente, pero es algo mío, algo propio. Algo de todas las personas, digamos, dentro de lo normal. Así que no detecto que haya cambios en el humor por ahora, en estas primeras semanas. Con respecto a mi panza, si ya tengo o no, noto algo. Sí, ya tengo un poquito de panza, pero creo que con mis embarazos anteriores me había salido más rápido. Ahora todavía no lo tengo. Durante la mañana estoy casi que ni se nota nada. Y bueno, durante las noches parece como que estoy embarazada de 8 meses, porque bueno, siempre me pasó que a la noche tengo una panza que, Dios mío, obviamente debe ser por lo que como, porque nunca me detengo en eso, por decir si tengo antojos de tal cosa, me lo como. Entonces como que a la noche estoy súper hinchada y parece un embarazo súper avanzado. Pero no, en realidad tengo un poco de panza en este momento. Son las 1 de la tarde, o sea que ya almorcé. Y esta es mi panza de 11 semanas. No sé si se puede notar, porque estoy de negro. Y el sillón está de negro también atrás. Casi, no tengo mucha, casi que no se nota a simple vista. Pero estoy pesando ahora 54, 500 por ahí. Ese peso era hace más o menos 2 o 3 semanas atrás. Ahora no sé en cuánto estaré. Pero no creo que haya aumentado mucho, porque no veo diferencias. No he tenido más síntomas que esos. Durante estas semanas, durante la semana 4 o la semana 11, han sido estos los síntomas. Lo que son los estudios, los análisis y todo lo que corresponde para hacerse estas primeras semanas de embarazo. En mi caso, mi experiencia fue que una vez que yo me había hecho el test de embarazo, que supimos que venía un bebé en camino, lo primero que hice fue hacer mi primera consulta con una ginecóloga. En mis otros 2 embarazos anteriores, directamente, mi primera consulta había sido con el obstetra, que ya iba a atenderme durante todo el embarazo. Esta vez, con mi marido decidimos, por cuestiones personales, decidimos cambiar de obstetra. Entonces, en este embarazo todavía no tengo obstetra. No sé quién me va a atender. Estoy en búsqueda. Estamos tratando de buscar. Pero bueno, como todavía no teníamos, en ese momento decidí hacer mi primera consulta con una ginecóloga. Que esta ginecóloga, cuando fui, me hizo las órdenes, que es un análisis de sangre y de orina, y la orden para hacer mi primera ecografía abdominal. Pero la ginecóloga no te revisa, no te revisa para nada. Simplemente te hace un par de preguntas y te da las órdenes de lo que son los primeros estudios. Lo que entonces sí hice luego fue mi primera ecografía. Fueron a la semana 9 de embarazo, porque me la realicé. Fue una ecografía abdominal. Hay muchas mujeres que la primera ecografía se lo hacen vaginal. Por el tema de la semana, dicen que una ecografía abdominal recién se puede ver al bebé como de la semana 8 hacia adelante. Porque si te lo haces antes, hay riesgo de que no se puede llegar a ver el bebé. Entonces directamente te mandan a hacer una vaginal, en el caso que estés en la semana 5 o 6, te hacen una vaginal para que se vea todo bien. Yo nunca me hice una ecografía vaginal en ningún embarazo. En mis dos embarazos anteriores me hice abdominal. En la semana 7 y en la semana 8. Y se vio perfectamente todo, se vio el embrión, todo. Lo primero que se trata de detectar en este tipo de ecografía es que haya un embrión que esté, digamos, con signos vitales, que se pueda escuchar el corazón, ver si es uno o son dos. También se trata de ver que no sean embarazos, por ejemplo, anembrionarios o algo así creo que se dice. Bueno, todo esto lo va detectando la primera ecografía. Mi primera ecografía, que la tengo acá, era uno solo, así que era un porotito o porotita. Y recién se podía llegar a ver lo que era una parte, digamos, de su cabecita y recién le estaban saliendo las manitos y los piecitos. Era como un renacuajo, se veía. Tenía 172 latidos por minuto. Este era porotito, porotita, porotín, como quieran decirle. Creo que ahí se puede ver. Muestro esta que es la mejor foto posible, digamos. Esta es, era la cabecita, este era el cuerpito. Y se pueden ver como cuatro globitos, que eran las cuatro extremidades que recién estaban saliendo. Esto es lo que todo el sacaomniótico. Así que bueno, eso es. Ven, estos son otras fotos, pero no se pueden llegar a ver muy bien. Y gracias a Dios, estaba todo perfecto, estaba todo bien, estaba creciendo bien. Esa fue mi primera ecografía. Luego de esto, actualmente yo ya saqué el turno para mi próxima ecografía, que la próxima ecografía es en la semana 12, que es la ecografía que se llama de la transnucencia nucal, en la que se ve si hay huesito nasal, para descartar todo tipo de síndromes, para ver el ducto venoso. Se ven muchas cosas. Es una ecografía mucho más compleja, pero bueno, eso ya corresponde a otra semana, en el cual voy a tener que explicar en el siguiente video, una vez que me lo haga. El siguiente video va a ser obviamente de las próximas semanas, de las próximas tres semanas más o menos, lo voy a tratar de agrupar. Y voy a explicar y voy a mostrar todo lo que me haya dado en ese tipo de ecografía. Nada más que eso, no se hace nada más, al menos acá en Argentina o acá en Santa Fe, no se realiza más que eso. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta para hacerme, me lo dejan escrito acá debajo en los comentarios, que yo si puedo voy a tratar de responderles. Nada más que eso, espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video donde voy a seguir contando semana a semana este embarazo número 3. Gracias gente y nos vemos en un próximo video. Adiós.